¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os traigo un jugador super bestia, ¿vale? Super bestia, bueno, yo creo que es muy conocido por todos, ¿vale? Desde hace muchísimos Fifas, también es verdad que es un jugador un poquito caro, ¿vale? Pero hay que hacer de todo, ¿vale? Así es que, ¡Au Bamaian! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Utilizar a una bestia parda como a Bamaian? Pues, para mí, es que lo tiene todo, ¿vale? Lo tiene todo Bueno, vamos a ver sus números para que sepáis de lo que estoy hablando, es una bestialidad Bueno, aquí os lo pongo un poquito más grande, ¿vale? Para que lo podáis ver bien Bueno, ya estáis viendo que mide un 87, eso para empezar, ¿vale? Si es verdad que su físico, para medir un 87, su físico no es quizás demasiado bueno, ¿vale? 69, pero aún y todo, aún y todo, tiene bastante buen físico 4 en filigranas, 4 con la pierna mala, ¿vale? Con 4, con esas 4 en filigranas Vamos a poder hacer un montón de cosas, ¿vale? Así es que no está nada mal Su ritmo es de 93, o sea, sobradísimo Y su tiro de 86, o sea, brutal Su pase baja un poquito, su regate no está nada mal Y bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? En 58 partidos que he jugado con él, 64 goles y 41 asistencias No, pues no está nada mal, ¿no? Vamos a pasar a los detalles del jugador Ya estáis viendo que le he puesto química rematador Vamos a verlo aquí mejor, ¿vale? Que nos sube el tiro aún más Y el regate Además, porque considero que velocidad ya tiene suficiente Le podría haber puesto algo para que le subiera un poco más el físico O incluso el pase Pero creo que así está bastante bien Me ha dado un muy buen resultado Bueno, este jugador es de Gabón Y cuando te ocurre Cuando tienes un jugador con una nacionalidad un tanto extraña No hay muchos jugadores que sean de Gabón Entonces, pues lógicamente Bueno, pues pierde un poquito ahí, ¿vale? Pero por otro lado, al jugar en la Premier League Bueno, pues te va a casar Vas a poder hacer un equipo súper potente, ¿vale? Así es que no creo que tengáis ningún problema con Aguamellam Para casarlo con... Bueno, pues con un montón de jugadores buenos, ¿no? Los detalles del jugador Pues ya estáis viendo que su velocidad es de 94 Así es que cuando le echéis el balón ¡Fua! Eso vuela, ¿vale? La posición de ataque buenísima La finalización 91 Buenísima La potencia de tiro también no está nada mal 82 Boleas 84 Bueno, fijaros que es un jugador súper, súper, súper completo, ¿no? En los pases baja un poquito Prácticamente todo, ¿vale? Pero ya estáis viendo que ronda más o menos entre los 70 y 80 Todo, o sea que no está nada mal Y en los regates Salvo su agilidad y su equilibrio Todo lo demás es excepcional, ¿vale? Una anticipación brutal y buenísima La defensa, bueno, pues no es demasiado bueno Sí que tiene una buena precisión en cabeza 75 Y su físico La resistencia Vamos a quedarnos con eso 80, ¿vale? 80 Que está bastante bien Su fuerza baja bastante Creo que para ser un jugador de un 87 No son muy buenos números en cuanto al físico Pero, pero bueno Os puede rematar de cabeza tranquilamente Porque ya hemos dicho que, bueno, pues tiene buena precisión De cabeza, ¿no? Y 75 en salto también Así es que, bueno, estos son los números de Aumeian Yo os digo, el control es absoluto O sea, el control que tiene es absoluto Y yo os diría, pues eso, ¿no? El control de balón es 82, ¿vale? Para que sepáis Pero, pero ya digo que el control que tiene es absoluto Quizás es por eso, ¿no? Pues porque no estoy acostumbrado a probar jugadores con medias altas Pero, pero es, es una maravilla jugar con él Es que te lo enchufa todo O sea, cuando tienes tiro a puerta Tiras con él y metes gol Cuando haces un regate Sale siempre bien parado del regate Es un jugador muy bueno Y además, bueno, pues si nos fijamos en los rasgos Que os voy a poner así en grande para que veáis mejor, ¿vale? Es jugador de hierro O sea, no se lesiona prácticamente nunca Tiene tiro de calidad Que también está muy bien, muy bien, muy bien Para poder tirar desde fuera del área Y definir perfectamente Tiene regate ávido Rápido, perdón Tiro con el exterior Y vaselina Que las vaselinas también Bueno, pues son una cosa que están muy chetas Y con Aubameyang, pues es mucho más fácil meterlas, ¿no? Si ya con un jugador normal es fácil Pues con un jugador que tiene el rasgo vaselina Pues muchísimo mejor Nada más, chavales Hasta aquí la review de Aubameyang Yo creo que es una pasada Anda, anda en torno a las 200.000 monedas Para que os hagáis una idea, ¿vale? Es un jugador bastante carito ¿Vale? A mí me tocó Ya estéis Ya, bueno Ya os lo puse antes, ¿no? Os lo voy a volver a poner para que veáis ¿Vale? Primer propietario Es intransferible El jugador que tengo Pero bueno Igualmente Es un jugador Que os va a servir ¿Que si os recomendaría ficharlo? Sí Si os gusta Si os gusta este tipo de jugadores Es que es un jugador Que os lo va a dar todo, ¿vale? Os va a dar la vida O sea Si no utilizáis mucho las filigranas y demás A mí personalmente me gustaría Un jugador que hiciera más filigrana, ¿vale? Pero 4 está muy bien, ¿vale? Y ya digo que Jugar con él es casi como hacer trampas Porque prácticamente Lo que tira va para adentro O sea, tiene un tiro brutal, ¿vale? 86 de tiro en el general, vamos Es brutal, es brutal Y acompañado encima Del correpasillos De la velocidad que tiene Que hemos dicho que tiene 94 de velocidad 93 en ritmo ¿Vale? Pues creo que lo hace un jugador Chachipiruli, tío O sea Más nos puedo decir Nada más, chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido Que os gusten los goles De potencia bruta de Aubameyang Que os voy a poner ahora Dejar ahí un like si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Agur, agur, agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!